Hoy vamos a ver unos cuantos TikToks que me encontré y que digas que bueno que están Así que si quieres ver más de estos videos, recuerda dejar ese like, suscríbete que ayudas un montón a este canal Así que eso, vamos a darle Fui al cine con mi jefe y nos preguntaron para qué función queríamos entradas Vale, el vato, bueno puedes decir, pues el look, no, no, pues a lo mejor no va por Batman Solo se viste así, pues porque sí, no, está bien Mi jefe Bueno Ay, güey, no hace eso Ayuda, se ve muy rara sin los efectos Es que no te lo puedes tener Ay, güey, no, por favor, eso es vacío de dejar eso Dios, primero El sapi... Ufff Ay, güey No Literalmente es como, no sé, güey, niño de 5 años jugando a los superhéroes Lo que más me mató fue el intento de vuelo El saltito, güey La debilidad de todos los hombres, a ver, vamos a ver si sí se la sabe o no Uñas Shorts Ey, y ¿dónde están los p***tos? ¿Está de acuerdo, güey? ¿Dónde he ch***o? ¿Dónde están los p***tos? Brian Myers La roca ha basado, oh, dios Güey, eh, estamos en la playa y esos compas se acaban de... Quítate a la v***a, Hugo Se acaban de comprometer, güey Qué buena onda Uuuu Quítate a la v***a, Hugo Quítate, Hugo, de en medio Si me ven corriendo aquí por las Américas Me avientan un pitote ¿Qué? Digo, no, no, no un pitote, sino un p***, un p*** Bueno, en esta vida no hay que ser tan exigentes Niñas de cuarto de primaria cuando la profe dice Vene en la clase de ciencias naturales Incas tu madre que dijo esa mujer Ah, que hijo de su ch***ada, madre que Literal, güey, eso me recuerda a mis amigos en la p***e primaria, güey Dios, qué divertido Viva Cristo Reia Mi último vídeo lo dice, es cierto Estos vídeos me encantan Y dice, vos venís seguido a este árbol El que leí el comentario es gotitra Ir a la escuela pública en México es en realidad un privilegio Güey, Dios, qué carajos Un p***azo, qué serio Hola Bueno ¿Por qué tú eres fan del Chivas? No, güey Ay, Dios, quién lleva mi... ¿Quién en su sano juicio llevaría puesto eso? Bueno, México, México, México ¿Qué? ¿Qué? Contexto de este... Güey El profe tomándole foto al alumno dormido El profe, güey No tu amigo ¿Qué carajos, güey? ¿Por qué no tengo pareja? Mis prioridades Mira qué hermoso atardecer ¿Pero sabes qué es más hermoso? Mi papalote de Spider-Man Piriririri Grande, misa Ok, pero podemos hablar de lo activo que es ver a un chico jugar a la Playboy, a la compu ¡Moscada, moscada! ¡Quítate a la verga! ¡Quítate, quítate! ¡No, sí, vamos! ¡Guau! ¡Oh, me prende! Más de los que en videos, güey, sí, 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 sí Yo hay mis únicos más amigos en el salón Lo hacía también Lo peor es que yo lo hacía mucho con mis compas, eh Era buenos tiempos, la verdad Muy buenos tiempos Qué poco originales ¡Épico! ¡Épico! ¡I don't want him to see me! ¡Oh, my God! ¡Épico, es el chico! ¡Guau, épico! ¡Avance todo! Se convierte en zombi Yo después de ganar la carrera Era un niño sin pierna ¡No sos mamón, güey! ¿Babe? ¡No! ¡Rexona! ¡Ah! No te abandona ¡No te abandona! ¡Bravo! ¡Oh, shit! ¡Profe! ¡Profe! Latinoamérica moment, güey Siempre, siempre Y varias veces Se metía un perro, güey Al salón ¿Qué se rompió el cristal? Así no estaba cuando lo compramos ¡Ah, güey! ¡Carl! ¡Tarek me dijo lo del parabrisas! ¿Estás de soplón, Tarek? Pero, Carlos, es hermoso, güey Me encanta ¡Patada nuclear! Excuse me What are you listening to? Señora atrofiada cantando éxtasis ¡Eh, je me senté! ¡Pietan, bien! ¡Pai, go! Lo peor es que ¿Sabes qué curioso? ¿Qué es esto, güey? ¿Japón? What are you listening to? Señora atrofiada cantando éxtasis ¡Eh, je me senté! Está en Japón, güey Yo quisiera estar en Japón Solo para hacer un video así Le falta hacer Ah, bueno No, 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 no Permítanme Sal, es darle sal Sí, para que sepa sal Está bueno Permítanme Es que ustedes le tienen miedo a la sal ¡Je, je! ¡Ay! Se me pasó Ya perdí La cara de enojado, güey Vamos a ir English Ah, verga A ver, tú hablo español, culero ¡Qué verga! No, no español ¡Oh, no! Pro mexicano arriba, México Una USA Una USA Arre, pues México contra Estados Unidos I don't know I don't know Wait gringo means white boy right? Yes sir But you didn't know english Bro, I've never said I don't That's actually funny Me gringo puta What a hell I love her Pequeño pendejo Pequeño Pequeño What a hell No dijo la eñe Peñen, peñen Ay, 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 ay Bueno, voy a dejar el video por aca Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que se lo hayan pasado muy bien Oigan, tiene el link de mi otro canal El canal secundario Un poco de Freddy En la descripción O ahorita va a aparecer por aquí Creo, por aquí No me acuerdo Así que eso Ahí subo normalmente reacciones de todo tipo Así que oye Si te gusta este canal Te va a gustar todavía más ese Porque literalmente Es todo el rato viendo cosas O haciendo puras estupideces Así que lo agradecer un montón Cuídense mucho Y nos vemos hasta la siguiente Un abrazo a todo el mundo Bye bye